en ida y vuelta la semana anterior, ¿por qué? Porque platiqué con Oscar Discua, nuevo fichaje de los azules procedente del Genesis, era el capitán del equipo de Reinaldo Tilguad y esto decía Tilguad al respecto de cómo salió Oscar Discua del equipo de Comayán. Ahí fue donde lo acercamos. ¿Se logró lo de Padilla Discua, Montagua? Sí, o sea, sí me alegra, porque yo siempre les he dicho a un equipo grande no le digan que no, pero las formas, a veces son las formas, las formas, yo le digo a él, mira, háblalo con el presidente y ponte de acuerdo con él. O sea, nunca salgas peleado, que el día de mañana no te va bien por allá, puedas regresar. ¿Y es que salió, se fue molesto, Juan? Hubo diferencias, pero al final es que yo siempre le he dicho a un minuto, miren, esto no es con el corazón, que es el frío, porque si usted con el corazón no va a vivir nadie. Esto usted piénselo, cabeza fría y a veces tiene que tomar decisiones. Y es que además era uno de los capitanes, no sé, era el capitán del equipo. ¿Quién se molestó? Pero se fue cualquiera. ¿Pero quién se molestó? ¿Oscar, Discua o el presidente? No, se molestó Don Milton. Porque la forma... ¿Negoció a escondidas? No, no, mira, no fue que negoció, por ejemplo, vaya, mira, a mí me llamaron unos equipos, pero yo siempre le dije a Don Milton, la prioridad es usted. Entonces yo le digo yo, la prioridad es usted, pero yo tengo palabras. Bien, eso es lo que decía Tilguac con respecto a la manera en cómo salió Disco de Génesis, pero le he consultado al futbolista para que nos cuente su versión, qué fue lo que pasó realmente, cómo salió del equipo comayagüense y la manera en la que finalmente aterrizó ya en Motagua, donde ya es parte de este plantel y está haciendo la pretemporada. Esto dijo Oscar Dí. La verdad que me tocó mucho. Creo que el equipo de Génesis le tengo bastante aprecio, al Prezi. Por ahí era el capitán, pero como le digo, creo que las oportunidades se aprovechan. Es difícil de dar una buena oportunidad y hoy en día yo estoy aquí. Espero tratarla y aprovecharla de la mejor manera para saber de lo que me trajeron aquí. Me decía el chino el otro día, bueno, yo le decía a mis jugadores que si llegan las posibilidades, que se vayan. Pero nos comentaba el otro día de que te pedía de que lo hubieses manejado diferente. Quizá la salida de Génesis hubiese sido anunciar tu salida con antelación. ¿Cómo fue realmente todo ese tema? No, pasa que el profe por ahí decía que a los equipos grandes no se les dice que no. Creo que no se ha retractado. De eso de que salí como fue un malentendido. Creo que al final se van a dar cuenta que no hice nada, que no estuviera dentro del alcance. Y bueno, yo, mi conciencia está tranquila. Hoy estoy aquí, estoy disfrutándolo al máximo con mi familia. Y bueno, preparado y ansioso. Tu tío la rompió en Motagua, se convirtió en ídolo Carlos. Ya ahora ya él no juega a este nivel. ¿Se llega con presión cuando portaje ese apellido y la trayectoria de alguien como el chino? No, no, él ya gracias a Dios le fue bien aquí. Creo que ya dejó, se marcó su historia. Pues él me dice, Motagua es una institución de bastante responsabilidad. Y yo estoy claro. Y creo que yo hoy vengo a marcar mi historia. Él ya dejó su buen nombre aquí. Ahora me toca a mí y Dios primero me vaya bien. Bien, ahí está aclarando el tema. Dice que es un malentendido. Y bueno, lo último que mencionaba sobre el chino discua, que es tío de Oscar Discua. Ya sabemos lo que significa el chino discua para Motagua y todo lo que hizo en esta institución. Y el paso que tuvo fue bastante bueno para él. Ahora le tocará a Oscar Discua marcar diferencia. Perdón. Ahora bien, también he conversado.